Música Amigos de Ruta Tokio, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos con Zacariat Bonat, un atleta de levantamiento de pesas que de una manera u otra nos ha puesto a gozar, a disfrutar el hecho de ser dominicanos cuando lo hemos visto en su participación en los Juegos Centroamericanos, en los Panamericanos y en el reciente Panamericano Clasificatorio que buscaba las plazas a Tokio. Zacariat, bienvenido a Ruta Tokio. Muchas gracias, es un placer para mí participar en este programa que nos da seguimiento a nosotros los que buscamos clasificación para representar a nuestro país en tan importante evento. Mira, nosotros estamos a la espera de que a finales de este mes ya la Federación Internacional de Pesas diga que sí, que clasificaron con los dos eventos que faltan por realizarse. Pero en el caso tuyo, que es casi seguro, esa clasificación, ¿qué se sintió haber clasificado, no solamente a los Juegos Olímpicos, sino qué se sintió haberlo hecho en casa? Bueno, es muy emocionante. Y hay cierto grado de presión también, pero es muy emocionante porque la gente se apoya, o sea, hay más público, se siente más cálido el apoyo y todo. Y es sumamente emocionante y gratificante, de verdad. Sí, tiene un chin de presión, la casa llena. Sí, la gente prácticamente quería meterse aquí a empujarme para llevarte más. Y yo entiendo eso, la euforia y la emoción, pero de verdad se siente muy bien. Tú sabes que el año pasado, el 2020, fue un año difícil para todos, en todos los sentidos. Y el deportivo no dejó de ser un año que también le fue difícil. En tu caso, ¿cómo te preparaste desde casa para estar en forma o mantener la forma para lograr estos eventos y poder lograr la clasificación a los Juegos? Bueno, básicamente no hubo muchas formas de seguirnos preparando. Al principio, bueno, buscamos la forma de conseguir algunas pesas y eso, pero luego después no se hizo posible. Bueno, y me mantenía... Lo poco que podía hacer era hacer fortalecimientos con bandas de resistencia, que tenía un kit de bandas y ejercicios con mi peso corporal que nuestros entrenadores nos ponían. Vía Zoom, diario, nos reuníamos ahí, nos ponían unos ejercicios y con eso contamos a que pudimos reiniciar los entrenamientos nuevamente. Hasta que se abrió la burbuja en el albergue y ya poder participar. Tú tienes cerca de ocho años en levantamiento de pesas y siendo juvenil, ya tú estabas en la selección de mayores. Sí. En el 2017, cuando te tuvieron que operar de emergencia, ¿qué tú sentiste? ¿Que hasta ahí llegó el levantamiento? ¿O qué te pasó por la cabeza? Tú estabas en un evento, en un Panamericano, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que nadie sabe es que tuve dos cirugías. O sea, luego de... Después de llegaste aquí, dos semanas después. Exacto. Entonces, después de la primera, pensé que ya iba a ser difícil volver a levantar pesas. Ya después de la segunda fue chocante y fue duro. O sea, dos cirugías en el mismo sitio. Yo pensé que ese tejido que cortaron ahí para practicarme la cirugía nunca se iba a recuperar o no se iba a adaptar a poder aguantar esas cargas de entrenamiento de nuevo. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí. Y no solamente que estamos aquí, sino eso fue en el 2017, 2018, en los Centroamericanos. Sí. Medallita de oro. Sí, sí. O sea, que fue una recuperación... Sí, fue una recuperación excelente. Gracias a... Bueno, la federación que siempre estuvo pendiente de mí desde el primer momento en que presenté dolores. El post quirúrgico. O sea, siempre estuvieron ahí apoyándome con todo, con la alimentación, con la meditación. Los fisioterapeutas de aquí también estuvieron pendientes, los preparadores físicos y los entrenadores. Fueron muy meticulosos con la recuperación, tratando ahí de que no me lastimara de nuevo y de que me recuperara bien. Tú hablabas a principio de este mes, a principio de, perdón, a principio de marzo, de que tú tenías como meta levantar más de 160 kilos en envión y 200 en arranque. Ahora, al revés. Sí. Entonces, ahora mismo, ¿cuál tú entiendes que puede ser tu meta? Tú que conoces tu cuerpo, que ya te recuperaste de una lesión, de una operación de emergencia. ¿Cómo entiendes que puedes llegar hasta qué punto? La idea es mejorar lo más que se pueda, ambas modalidades. Estoy bastante cerca de marcas, bueno, incluso de récord mundial y olímpico. Estoy a un solo kilo de récord mundial, eso deja mucho que decir, pero la idea es mejorar ambas modalidades, o sea, por lo menos 3, 4, 5 kilos, porque hasta un kilo incluso que se mejore nos pone más cerca de un podio olímpico. El año pasado en Cuba tú levantaste 163 en arranque. 62 y 206 en envión. Eso incluso tú rompiste el récord que se había impuesto en los Panamericanos de Lima. ¿Tú entiendes que por ahí más o menos debe estar la cantidad de kilos, o sea, la cantidad total que tú puedas levantar en Tokio? Bueno, muchas cosas pueden pasar. En cada competencia cualquier cosa puede pasar. Pero ya más o menos partiendo desde esas marcas, es que se estima que van a estar las posibilidades de una medalla del podio. De más de 368 de total, de sumatoria de arranque más se envió, hasta unos 370 y tantos, 76, 78, es que van a estar los lugares del podio. Mira, tú tienes un compromiso no solamente con la República Dominicana, es que tú eres de Monteplata. Monteplata. Entonces, en Monteplata hay unos cuantos olímpicos y mundialistas que la ponen un poquito difícil, ¿verdad? Sí, definitivamente. Incluso tengo comunicación con ellos, ¿sabes? Y me dicen, confiamos en ti, esperamos de ti. Y porque Bayaguana ya, o sea, la provincia de Monteplata y el municipio de Bayaguana tienen esa costumbre ya de traer medallas de Juegos Olímpicos. Entonces, a mí me encantaría honestamente continuar con esa tradición. Entonces, con el total que tú tienes ahora, como tú dices, debe estar el lugar en el podio olímpico, ya que te senté aquí en el uno, ¿verdad? Entonces, tú eres medallista centroamericano, panamericano. ¿Te ves en el podio olímpico? Sí, ese ha sido mi sueño siempre. Yo, desde que entré a Deportes, fui pensando en llegar a Juegos Olímpicos y en un podio olímpico. O sea, fue algo que me dio escalofrío y me lo encontré muy bonito. Y super, desde un inicio que no iba a ser fácil, pero es precisamente por eso. O sea, es como un reto. Perseguir un sueño, algo tan grande, algo que no todo el mundo se atreve a hacer. Pero es algo muy, muy deseado y anhelado. Yo sueño con eso casi diario. Este es la meta ahí. Sí, sí. Zacarias, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio de Ruta Tokio el mayor de los éxitos. ¿Ustedes tienen pensado ir competencias de preparación antes de llegar a los Juegos? Sí, tenemos un campeonato iberoamericano. Bueno, son tres eventos en uno. Campeonato iberoamericano, campeonato sudamericano y un Open. Entonces, bueno, no tenemos ya que hacer tanto esfuerzo solamente para participación. Cualquier competencia, por menos nivel que tenga, es importante por la experiencia. Cada competencia es una experiencia que nos sirve para las futuras competencias. Entonces, partimos ya el domingo para allá y vamos a ver qué pasa. Muchísimas, no, yo iba a decir suerte, pero no, no, no. Éxitos. Usted trabaja demasiado para que eso sea pura suerte. Gracias, de verdad, por compartir en Ruta Tokio lo que tú piensas y tu experiencia. Así que, de verdad, éxitos. Muchas gracias, de verdad, y por darle cobertura a este sueño tan importante que tenemos muchos atletas dominicanos de llevar la bandera de nuestro país a lo más alto. Y quiero agradecer, aprovechar para agradecer también a las instituciones que nos respaldan, al pueblo dominicano y a las instituciones como Comité Olímpico Dominicano, Creso, las Fuerzas Armadas y la Federación Dominicana de Levantamiento de Tese. Ahí están, agradecidos todos. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir, e insisto, el mayor de los éxitos. Muchas gracias, de verdad. Gracias por continuar con nosotros en Ruta Tokio. Ahora vamos a hablar con Chris Mary Santana, quien fue la abanderada de los Tocos Panamericanos de Lima, tres oros centroamericanos en Barranquilla 2018, medalla de plata en Lima, y quien logró la clasificación en casa. Estamos esperando que la Federación Internacional lo acredite, pero la clasificación se logró. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué te hace sentir lograr esa clasificación aquí en la casa? Bueno, primero que nada, le doy muchas gracias por esta invitación a este canal. Nada, me siento súper feliz, súper agradecida con Dios, porque Él me ha dado la oportunidad de yo poder clasificar, se puede decir así. Hay dos Juegos Olímpicos, mis primeros Juegos Olímpicos para mí es un gran logro, me siento súper emocionada. Cada vez que lo pienso me da mucha emoción, de verdad que sí, nada, me siento feliz. Tú, bueno, el año 20 fue extremadamente difícil para todos. En el 2019, en los Juegos Panamericanos, tú te lesionaste el codo, pero tuviste todo el 20 para recuperarte, tú te sientes listo. O sea, esa lesión lo podemos ver aquí, que sí que quedó atrás, pero físicamente, ¿cómo tú entiendes que ya te recuperaste? Sí, sí, este, después de Lima fue un tiempo difícil para mí, de verdad que sí, pero siempre me decían que todas las cosas que pasan en el horario, porque Dios lo permite y porque Dios quizás te tenga cosas mejores. Lo he podido notar que siempre tienes grandes cosas, porque después de ese año fue un año difícil, el año 2020, yo lo que pensaba era que no volvía, o sea, si volvía, no iba a volver con la misma calidad que yo tenía, pero no, de verdad que me siento súper bien después de esa lesión, de esa lesión en mi codo, y nada, bien, a veces ni lo pienso, o sea, normal. Ese proceso de recuperación fue muy largo, y ¿cómo después, en un momento de la pandemia, todo cerrado, cada quien en su casa, ¿cómo se te hizo poder comenzar a entrenar luego ya de la recuperación? Ese momento de pandemia fue un momento muy difícil para muchos atletas, de verdad que los juegos cancelados, más difícil, de verdad que sí, pero Dios siempre le da la respuesta a uno de por qué pasan las cosas, ¿no? Y nada, me siento súper agradecida con Dios porque me ha dado esta oportunidad de yo poder competir en los Juegos Olímpicos, para mí es súper bueno. Fue difícil comenzar de nuevo, de poner de un tiempo parada, ya estaba sobrepeso, yo perdí la forma por completo, y fue muy difícil, de verdad, pero gracias a Dios ya estamos aquí, ya estamos bien, y conviene a ponerlo mejor. Tú te has codeado con la élite mundial de los menos 90 kilogramos, incluso en el 2018 tú fuiste medallista en el campeonato mundial de pesas. ¿Cómo te ves? O sea, tú conoces más o menos con quien te puedes enfrentar. ¿Cómo tú entiendes que está la competencia? Este, soy de la categoría de 87 kilogramos, ya la 99 no existe. Pues bien, me siento súper emocionada, la competencia va a estar súper buena, muy buena. No, claro, porque así como me estoy preparando yo con un objetivo de poder clasificar, de poder coger una medalla en los Juegos Olímpicos, sé que están todas las mismas trabajando con el mismo objetivo. Entonces, no se puede fiar, están duras todas, digo, estamos duras, se puede decir así. ¿Cuáles son tus expectativas para los Juegos? Mis expectativas son muy altas, muy buenas, y Dios me los permite. Confiando en Dios de que se haga el trabajo, y sé que si se hace el trabajo, algo se trae. Si se hace el trabajo, algo se trae. Ya yo te tengo aquí, en el número uno, ¿verdad? Ay, me encanta. Para que vayas. Me encanta, para que vayas practicando, me encanta. ¿Ustedes, antes de los Juegos, tienen planeado algún entrenamiento fuera del país, alguna competencia, con miras a llegar mejor preparada a Tokio 2020? Sí, tenemos ya casi un Open, que también es clasificador para los Juegos Olímpicos, pero es un evento bronce, vamos a ir, con el favor de Dios, y luego de ahí tenemos concentración, una base de entrenamiento que va a ser aquí en el país, y cuando se estén acercando los Juegos, tendremos, creo que unos 10, 20 días en Corea, que es la hora más o menos de Tokio. Para el proceso de adaptación. Exacto, para el proceso de adaptación, y luego de ahí a Tokio, con el favor de Dios. Éxitos, el mayor de los éxitos, no solo yo, no es solamente Colinda ni Ruta Tokio, el país te desea el mayor de los éxitos. Pesas siempre ha puesto nuestro país a nivel centroamericano, panamericano, en el caso tuyo, mundial en alto. Entonces, te deseo el mayor de los éxitos, que puedas seguir representándonos, y como ya te puse a practicar aquí, te espero en el podio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con el favor de Dios, se va a dar todo en esa plataforma, que Dios me permita, si se da todo, pues no sé, algo se coge. Si Dios me lo permite. Muchísimas gracias. De verdad, ojalá y tú puedas formar parte de la historia del deporte dominicano, no solamente como atleta, sino como mujer, que se pueda subir en uno de estos tres. Amén. Éxitos. Gracias. Continuamos en Ruta Toque, otra medallista centroamericana, tres medallas en los centroamericanos, una de oro, plata y plata total. En los panamericanos, plata por igual. Aquí competiste en este panamericano buscando marcar para luego salir a buscar tu clasificación. ¿Me equivoco? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros en Ruta Toque. Es un placer tenerte. Un atleta de tu categoría, la élite que estás y lo que has representado a nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y al apoyo de las autoridades y mi pueblo. Tu pueblo, eso no se queda, ¿verdad? Tú eres del Seibo. Sí. De ahí es mi pana. Yo tengo un pana que es de allá. Verónica, tú viniste a competir aquí con una pequeña lesión, una pequeña molestia en tu rodilla derecha. ¿Cómo te sientes hasta ahora con el evento que tienes próximo a lograr la clasificación? Bueno, me siento un poquito preocupada, pero es normal por la situación que uno está pasando. Y de verdad estamos queriendo hacer un buen trabajo, hacer una mejor operación, un tratamiento más estricto para poder seguir con un buen ato. Tú eras de baloncesto. Ese empujón para que tú te pasaras pesa, ¿cómo fue que se dio? Bueno, nuestro profesor y muy reconocido, Andrés Arriaga, o Andrés Dí, Andresito, fue uno de los primeros que me jaló, me sacó por los moños, como quien dice. De la cancha. De la que volvés. ¿Ves? 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 En este país, en la competencia te vimos levantar un peso? ¿Cómo tú te sentiste con este peso? ¿No fue algo muy forzado para tu rodilla? Bueno, en el arranque se fue un poco, porque en sí, mi arranque es fondeando abajo, liando abajo. Pero el envión sufrió menos por la potencia y eso de poder clinear para ahora. Tú tienes un evento que se acerca, un evento que se aproxima, que es un iberoamericano, un suramericano y un Open, que sirve de clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que se va a celebrar en Colombia. ¿Cómo te sientes preparada para ese evento? Bueno, psicológicamente me siento un poquito presionada, pero bien, gracias a Dios, y en el entrenamiento estamos tratando de hacer lo máximo posible para hacer un mejor desafío. ¿Tú tienes en tu mente, en tu mente, que tu cuerpo te diga, bueno, yo creo que puedo levantar esto en envión, esta cantidad en el arranque? ¿O tienes una meta trazada? Bueno, si la meta que tengo trazada es poder seguir y hacer un buen trabajo, subíme al podio en las Olimpiadas, que Dios quiere, Open Mountain. Uepa, ya estamos desde el clasificatorio a las Olimpiadas, ¿te ves? Inmediata, man. ¿Te ves? ¿Te ves, entiendes que tú puedes lograr la clasificación en estos, en este, ahora, en este evento que viene? Sí, porque, sin embargo, hay unos pequeños datos que yo estoy entre las ocho mejores del mundo. O sea, por el ranking. En el ranking yo estoy en las ocho del mundo, entonces, la que me sigue, la venezolana, está en 16, y la ecuatoriana que está en 20, pero ahora con la competencia de ahora yo avanzarán un poco. Todavía estamos esperando los resultados que nos han dicho. La Federación Internacional. Para, porque ellos son los que deciden en qué posición quedo o qué, porque lo importante era mantenerme en la puntuación. Este órgano abocano porque no querían que yo compitiera por la lesión, pero entonces tenía que venir para seguir punteando para la clasificación. Entonces, lo que estamos esperando, lo que espera, uno va a Colombia, que actualice el ranking, a ver cómo yo voy, si ellas subieron o yo bajé. Todavía eso todavía no se sabe. Pero en sí, en sí, yo soy, lo que clasifica son los ocho primeros, ya yo había clasificado. Pero por las, nunca nadie sabe qué sucederá, pero con Dios por delante, nos veremos ayer. ¿Qué significaría para ti esa clasificación a los Juegos Olímpicos? Bueno, para mí sería como un escalón más de, de, de los escalones que no tienen que pasar en la vida para cumplir sus metas, sus sueños. Te ves, insisto, yo pongo, yo lo siento aquí porque aquí es que yo lo pongo que vayan practicando. Aquí en el número uno, te sientes desde hoy, o sea, tú mencionabas que psicológicamente te sientes un poquito presionada. Yo creo que, que el evento que, que fue ahora el Panamericano, también en la casa le pone un poquito de presión. Porque quizás el que no sabía que tú tenías una molestia, entiende que sí, que vamos. Pero, o sea, pero te sientes, te, te visualizas en Tokio y que tú vas a poder llegar a tu peak allá en Tokio. Así es, un día por delante me visualizas en Tokio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Ruta Tokio. El mayor de los éxitos es que te puedas recuperar al 100 de tus rodillas para que logres esa clasificación que nosotros, como pueblo, como país, la El Ceibo, la República Dominicana y todo, confiamos en que tú la puedas lograr. Gracias. Espera con Dios por delante y con la ayuda de la Federación, Creso, que sé que ellos siempre están ahí con nosotros. Y las instituciones, todo lo que nos apoyan, ellos están poniendo su gran hito de arena para que estés en el sector. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!